No, no soy padre Juan, estoy muy bien, ¿cómo crees? ¿Cómo quieres comer? Sí, quiero la comprens, escucha, se pasa ni por uno. Imagínate, yo estando tan convencida que él le iba a decir a usted que yo lo andaba buscando, que yo quería hablar con usted. Y es muy desgraciado. Pero no, viene él y peor es la cosa, es que créanme que yo me he sentido mal con él. Sí, yo creo que es como me siento. Y me dice, dísela Jennifer que no te quiere ni ver. Cuando ha sido todo lo contrario, cuando yo le he dicho, mire por favor, quiero hablar con él, quiero saber cómo está. No, me dice, ahorita no la quiere ni ver en pintura, vaya. Lo mismo que le decía, usted me decía. Vaya, imagínese, obviamente como nos íbamos a poco. Una grande, cuando te ves. Está chulo. Pues, vaya y todo eso, pues, la verdad, yo nunca consideraba cierre. Oh, sí, había escuchado algunas habladitas por ahí de ciertas personas, pero no lo creía capaz. Ni yo lo creía tan capaz de eso. Porque imagínese negarle a usted que yo le hablara, yo no sé qué trae en contra de él. El motivo que él no quiere que nosotros hablemos, o que él no quiere, o que él quiere, pues. Yo no sé, como que él no quiere que yo me separe. Quizás como que él quiere que siempre ande a comer en un negocio. Ah, así como usted le ayuda a andar en eso. Pero ya no, así ya no. Eso espero que cambie y que sea para bien todos. Sí va a ser para bien. Porque el bien no es para mí, es para usted. Claro que va a ser para nosotros. Para, ah, sí. Para nosotros. Es cierto, ya se ve bien. Y yo así. Qué bonito anillo. No. Lo que pasa es que me lo he puesto porque, por si acaso ya me hace calor. Es un bonito. Es un bonito. Es que yo le miro a algo. No, 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 no. Usted sí se pija. Claro, y usted es hermosa. Ay, tan chulo. Es lindo, miñeca. Es que es demasiado hermosa. Sí, usted. Yo con él. Pero póngalo en su lugar, mamá. No se deje. ¿Otra vez? No, oígame pues. Cuando le digo así es que no se deje manipular de él. Ah, va. ¿Por qué? No se me lleva a ir así otra vez. Sí, yo sé que usted lo pone en su lugar. Se lo pone quieto. No, no. ¿Qué es mi niña? Ay, yo. No, no. No, no. Ay, suelo. No, pero es Carmelo. Es Carmelo. Es Carmelo. Es Carmelo. Ya no lo he visto ya y. Sí. Ya me hace falta verlo ya. Sí. Sí. Si él estuviera aquí, mmm, qué cosas estarían pasando en ese momento. Pero como no lo he podido ver. Ay, no. Ya. Buena excusa ya para estar cerca de él. No sabe lo que le espera. Con eso del dinero voy a sacar mucho provecho. Yo, todos modos, yo es lo que tengo que hacer. Que él poco a poco vaya cayendo para yo salir con lo que yo quiero. Y vamos a ir reembolsando poquito a poco para que él vaya cayendo. Y después vamos a ver lo que le pasa. Ahí va a ir llegando la oportunidad para empezar con lo que yo quiero. Y tampoco voy a ir cayendo, Carmelito. Cuando venga a sentir ya, él ha caído en las redes ya. Poco a poco va a ir el, ay, que no, que no quiere, y que no quiere, y que no quiere. Porque, por fin de tanto, cuando venga a sentir, ahhh, se va a ir de la bolsa. En todo lo que yo le pide. Poco me lo voy a llevar. Un empíritu para llegar. O sea, a mí no tiene que dar ese cliente fea a casa aquí. Ah, carcel. Como va a comparar, o sea, me va a comparar a mí con una mujer que tiene tan fea toda la. Fea que tiene, porque ya tiene tanto hacedor y va a decir, ah, tío. No, 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 no. Hola, 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 hola. ¿Hola, Carmelito? Hola, ¿qué tal? Bien. Hola, Cam. Hola. 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 ¿Qué cuentas? Eh, no, nada, bueno, sí, nada más. Mire, no ha visto a Carmelito, por casualidad. Sí, sí. Como que los veídos lo estaban zumbando. Hablando de la atención Fíjense que justamente de eso venía hablando con Juan que tengo rato yo tengo rato en moverno como yo he estado trabajando yo he estado llegando ahí a la casa tengo días yo pensé que usted lo había visto no, la verdad no no, no solo pregunta nada más no, solo pregunta yo quería salir de la duda si, solo pregunta nada más solo quería saber de Menchito si, solo quería saber de él nada más que le debe algo que quiere que le trabaje algo no, no, solo pregunta nada más por él nada importante, solo una pregunta porque si era así, nosotros le podíamos avisar si era algún favor si lo veíamos en el camino decirle, mire tío fíjense que la Caro quería un favor tuyo no sé qué tal vez otro día me la encuentro tal vez no le urge verlo no tanto no, no, no es importante es una pregunta no, yo también quería ver cómo estaba que tengo rato por su trabajo no ha dado chance no, desde que yo le dije a Noemí verdad Noemí yo voy a ir a buscar trabajo por cómo estamos y todo eso pues yo quería echarle la manito y ella se había quedado haciendo las cosas de la casa y aprovechándose de usted no, la verdad no fíjese son cosas que quedamos así de acuerdo ajá porque yo siendo la más joven siento que tengo más fuerza y tan bonita ay, yo estoy lindo mi hijorcito ve a caramelaritos nosotros entiendamos porque sí es una larga historia también así es pero ahorita así veo que me he perdido de muchas cosas creanme porque andan bien juntitos me dan caramelaritos está muy lejos de estamos está muy lejos estamos no, no, no y yo creo que usted esperando la supuestamente yo pensé que esperaban a carmen que los pregúntan no, no, no no hacen la pregunta nada más ay, te lo que por qué están solos aqui ay, que medio de la maleza si nada, pensando en las cosas está en un lugar solo para estar pensando no, y es bueno y no sé no, yo creo porque necesite estar pensando yo creo que la mejor que tiene un poquito más Vamos, vamos, vamos. Un picadito. Sigamos nuestro camino. Sí, sí, sí. Hola, Churrumino. Pero bien raro. Fíjate aquí. Es bien raro la cara. Nunca me estaba preguntando. Mi Dios. Me han visto a Carmela. Yo me sorprendí. Hablando el Rey de Ramos. No puedo ser burro. Hola, tío. Hola, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo está? De no verlo usted. Qué casualidad que lo encontré hoy. Fue suerte entonces. La verdad que quería ver cómo estaba. Que tal iban las cosas. Qué bien. Yo siento que está mejor que nunca. Lo último. Mira que anda bien. Sí, bien cambiado lo veo. Esa rotina lo recomiendo. Más adelante le voy a contar mi historia. De verdad. ¿Y ustedes? Otra historia, tío. Nosotros queramos que es caramelado. Es que hoy solo somos una historia. Es un caramelado. Sí, obvio. ¿Y vienen de chotear? ¿O van a chotear? Ah, bueno, bien. Vamos a chotear a ver. Sí, no sé si. Mira el disco. Pero como decían. Es como discrepancia. La discrepancia. Es así. No, pero así grabamos. Este, creo que ahí hace ratito nos encontramos. Claro, ahí sentado. Y queríamos platicar con él. Así le hizo. Mira. Y mira. Y le dijo. 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 Ajá. Yo eso le iba a preguntar. Que raro. Digo yo. Que nunca. Nunca he andado preguntando por usted. Que por qué. Que son los datos. Que ella. O le debe algo a usted. O ella. O ella. O algún favor. Yo creo que algún favor. Quiere que le hagan dinero. Ajá. Y yo así. Pienso yo. Que tal vez. Visto. Ya. Ah. Es como si tú eres aquí. Mira tío. Ande con cuidado. Ahorita no se confía de nadie. No. Yo como su sobrina. Lo aconsejo. Pero ahorita usted. No se puede ganar a otro. Por visto. Ahorita. Que. No. Ahorita. Si. Por ahora. Por eso preguntándote. Por qué. Ah. Por eso. Por el dinero. Ajá. Voy a ver. Por ahí. Vaya. 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 Hola cariño Hola cariño Justamente a usted lo quería ver Cómo le ha ido? Bien aquí deseando verlo Ah pues yo no sé me hacía falta verlo y como usted se desaparece también por ratito Si es que hay veces que me voy a trabajar y es raro que me vea tan fácil en la casa o caminando Mira que suerte lo voy a encontrar ahorita aquí Es suerte Si la verdad si tuve suerte de encontrarlo aquí Ya un ratito estaba por aquí? Si ahí pensando, tal vez no logro ver Pero encontré a Juan en allá, tampoco lo habían visto Dice que encontré a mi sobrina y a Juan Ahí lo acabo de encontrar y me dijeron que lo hayan visto por aquí Y me dijeron que lo hayan visto por aquí Y me dijeron que no Y entonces me dijeron que estaba ahí para abajo Y me dijeron que lo hayan visto por ahí Si pues mire que bueno lo había encontrado aquí Si lo encontré Pues yo quería verlo porque quería hablar unas cositas con usted Si Está bien, digo así estamos Si porque No sé, pues este Y a días lo quería decir Pero me llamaba la manera como hacerlo Si Pero ahí está el momento como posible lo que quiera decir Pero es que no la deja tanto para usted Yo más me voy a saber si usted no se aleja y seerse No, así no me estoy alejando Mire si estoy tranquilo Mire pues nervioso lo pongo No, estoy bastante tímido Ya se le va a quedar tímida y ya la vamos a quitar ya Estoy bastante tímido por eso Dijo que siento miedo Pero miedo porque yo no me voy a hacer nada No, ajá No permita No, pero hay que decir que uno así es Dijo Ajá Se siente tímido Y Es de allí cuando siente miedo No hombre no sienta miedo Yo no me voy a hacer nada No, tampoco dijo No, pero como hay veces Nada más lo que Pues si usted permite Pues va a pasar lo que usted quiera que pase Y eso dijo Pues no sé si me estoy explicando bien Empezándose mal de usted O no sé si no me está entendiendo Pero o sea Pues ya a días le quería decir muchas cosas a usted Sí Vaya pero se llegó ese tiempo verdad Que puede decirme lo que usted quiera Pues aquí estamos solitos dijo Sí, pero mire después de las manos Estas cruzas ahí No está así Está nervioso de verdad Ajá bastante Lo pongo nervioso Nervioso Cuando lo estás Sí Y está por eso dijo Como soy bastante tímido por eso Que soy así dijo Ajá Está bueno pero mire Después de donde vaya Usted como que me tiene un gran miedo Que se me aleja Y yo entre más me acerco Usted más y más se aleja No Es que miedo no No Que uno le agarra Como miedito Y el deje miedo Hombre piérdalo No se ponga así Usted No ten confianza No pues sí Porque aquí estamos solitos Y podemos platicar Lo que usted le quisiera decir Y puede pues entonces No sé si se rec... Bueno sí Hay que recordar Que pues Me presto un dinero Y pues La verdad Yo no O sea No tengo el dinero Para pagarle Y no sé si habría otra forma De que Podemos solucionar eso De pago De pago De pago De lo que me presté Me de tardan a usted Sí Pues sí Dijo allí Vamos a pensarlo primero ¿Y por qué lo va a pensar tanto? Pues pues No creo que tenga tanto que pensar ¿Verdad? Porque recuerden Primero hay que pensar Las cosas Cómo va a salir Y todo No vienes de un sol Vienes de decir Sí o no ¿Verdad? Pusica pero yo a día Vengo intentando O sea Decirle lo que quiero con usted Y usted siempre A usted la manera de alejarse Y todo Es que De alejarse no ¿Verdad? Porque Pues sí Ahorita es que el pensamiento Que tengo Que usted me dice eso Y No sé Ni cómo responderle ¿Y por qué no va a saber? Es que Los dos somos adultos Ya sabemos Ah no No va a saber Lo que se va a hacer Pues de eso Ya ambos entendemos Que es lo que se va a hacer Y pues Yo estoy diciendo las cosas Porque Ya que hay cualquier manera De funcionar Lo del padre Si Usted me está hablando Del préstamo Se dice Si Cuando usted me está hablando Yo lo entiendo Digo que Ahorita nadie me quiere decir Me es muy fuerte ¿Pero por qué? Para empezar Pues sí Estoy bastante nervioso Que digo yo Puedo venir gente Y Algo Habla Ya no hablan Lo que es Lo que la gente habla No creo que es lo de nuevo Y entonces uno pide que hay Que tener Que se despida de uno En eso Porque si uno me despida Estar viendo todas las cosas Y la gente Es Y esto Pero si habla de esto ¿Entonces de verdad De verdad Si llega así Ya no va a ser De molestia Que la gente le planta Porque es algo cierto Pero O sea Y decidida Si ya Si me va a dar la oportunidad Que ya estoy cumpliendo O no Pues Así para Para llevar al Por ejemplo Las cosas Y Así Y La gente habla ¿Qué es lo que es realidad? No 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 O No No Gracias por ver el video.